¿Cómo realizar la retroalimentación en entornos comunes? ¿Cómo realizar la retroalimentación en entornos comunes? Permítanme compartir otra diapositiva para ir reflexionando sobre lo que estamos conversando. ¿Cómo podemos retroalimentar? A través de preguntas, por supuesto. Una pregunta, por ejemplo, puede ser que el estudiante revise su propio producto en relación a cómo fue el proceso de su desarrollo, tanto al inicio, en el proceso, en el cierre. Otro es la descripción del trabajo realizado en función al propósito que tenía, a la competencia que tenía que trabajar. También podemos ofrecer comentarios que valoren los avances y los logros. Esos comentarios que van dirigidos a describir al estudiante dónde se encuentra, cómo está progresando y esa experiencia de aprendizaje, cómo lo está llevando cada vez más a avances y a progresos. No hay necesidad de comparar el trabajo del estudiante con otro, simplemente que valoren, comentarios que valoren los avances y los logros. También podemos ofrecer sugerencias para mejorar y esas sugerencias para mejorar pueden ser brindando un conjunto de sugerencias, de pautas, de orientaciones a lo largo del proceso de la enseñanza-aprendizaje, para que luego nos acerquemos a producir la evidencia. Entonces, ojo, les reitero lo que les decía hace un momento, no vayamos a creer o construir la idea que la retroalimentación solo se hace al final de la actividad, para nada. El proceso también tiene que servir como momentos para retroalimentar. Y ahí viene con mucha fuerza la mediación docente, lo que ustedes están trabajando y sé que ustedes, muchísimos de ustedes, están haciendo valiosísimas intervenciones para comenzar poco a poco a mejorar y a proyectar su presencia como mediador, como experto. Dando una retroalimentación constructiva, pero también oportuna, porque no basta con retroalimentar, sino también que esa retroalimentación sea oportuna. Por último, ofrecer modelos de referencia. En este caso, nosotros también, si creemos que el estudiante necesita algún modelo que le pueda servir como ejemplo, lo podemos dar. Esos procesos son los que ustedes van decidiendo, maestros y maestras, cómo desarrollar esta retroalimentación, en qué momento plantearlo con preguntas, en qué momento describir mucho más el trabajo, qué comentario le voy a ofrecer, pero comentarios que valoren el logro y que le propongan propuestas de mejora. Ofrecerle sugerencias, claro que sí, y en algunos casos, plantearle modelos para que pueda ir aprendiendo. El estudiante tiene diversos retos, así como nosotros. Nosotros mismos tenemos un conjunto de retos al cual nos hemos ido moldando. Nos hemos comenzado a acostumbrar al Cisco, al Meet, al Facebook Live, al Zoom, a tener reuniones con nuestros trabajos colegiados. Imagínense ustedes, los estudiantes en estos entornos, necesitan de nosotros, necesitan de nuestra mediación, necesitan de la retroalimentación que nosotros le vamos brindando. Y para esa retroalimentación, tenemos que mirar entonces los escenarios en los cuales nos vamos desarrollando. Y es cierto, algunos de nosotros trabajan en escenarios con conectividad y tenemos algunas herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Pero también es cierto que hay otros maestros y maestras que trabajan en escenarios sin conectividad. Y eso nos tiene que llevar a un análisis de nuestro propio trabajo y cómo lo vamos a desarrollar. Retroalimentar según los escenarios. En un escenario con conectividad, lo primero, y eso ya lo hemos señalado, es la recepción de la evidencia. Respetando, por supuesto, los canales de comunicación y los acuerdos que hemos tenido con la familia. Un segundo paso, es un comentario oral o escrito. Ojo lo que estoy señalando, porque ya ustedes los están haciendo. Muchos de ustedes hacen comentarios orales, muy descriptivos y eso es bueno. Porque es una retroalimentación formativa, centrada en la descripción de lo que el estudiante está haciendo. Y ustedes, muchos de ustedes hacen comentarios orales y los envían por WhatsApp, por mensaje grabado y eso está bien. Entonces podemos realizar comentario oral o escrito que describe lo que logra el estudiante, lo que le falta mejorar. Hay que usar las diferentes formas de retroalimentación que ya hemos estado comentando. Las preguntas, las descripciones, los comentarios que valoran los avances, los logros, las sugerencias, los modelados. Esas formas de retroalimentación que se ajusten mejor a la comprensión de los estudiantes. Y por último, describir las estrategias utilizadas, los procedimientos utilizados y cómo mejorarlos. La retroalimentación, como decíamos al inicio, tiene que apuntar a que el estudiante sea consciente de cómo está aprendiendo, de qué está aprendiendo. También pueda regular su aprendizaje, pueda ver su ritmo de aprendizaje y favorecer la construcción de su autonomía en el aprendizaje del estudiante. Otro aspecto viene a ser el escenario sin conectividad. Y ahí también ya hemos ido avanzando. ¿Qué pasa en los escenarios sin conectividad? También tenemos que recepcionar evidencias. Desde los sistemas de comunicación comunitario u otro sistema que ustedes van poco a poco desarrollando. Es necesario que maestros y maestras acompañados de los líderes pedagógicos que son los directores logremos sistemas de comunicación comunitaria para recepcionar en determinados puntos esas evidencias de nuestros estudiantes para que podamos brindarle retroalimentación pertinente y adecuada. Un segundo punto en el escenario sin conectividad viene a ser el seguimiento y planificación de las competencias. Pero ojo, ahí quiero precisar algo. Cuando digo sin conectividad no estoy excluyendo a los colegas de conectividad. En realidad, tanto los maestros y maestras que trabajan con conectividad o sin conectividad tienen que hacer un seguimiento y planificación de las competencias que se están desarrollando o que deberían estar desarrollando los estudiantes en esos momentos. Y eso ustedes tienen a dónde acceder. Tenemos una programación semanal por competencias que está en la plataforma digital a la cual ustedes pueden acceder y pueden estar siguiendo. Pero en este escenario sin conectividad, ese seguimiento y planificación de las competencias que deberían desarrollar los estudiantes nos permite mapear las competencias que se esperan desarrollar de acuerdo a las evidencias recogidas. ¿Y qué nos permite eso? Brindar retroalimentación. ¿Y cómo vamos a brindar retroalimentación? Por esos canales comunitarios que poco a poco tenemos que comenzar a desarrollar para que el estudiante reciba de nosotros la retroalimentación efectiva y oportuna. El estudiante no va a poder trabajar, no va a poder desarrollar si es que no es posible que nosotros podamos recoger esas evidencias. Hay que ofrecerle pautas a los estudiantes, a sus familias, para que organicen sus portafolios en los que puedan guardar los productos que han elaborado. Es importante que ambos colegas, los que trabajan con conectividad o sin conectividad, tengan claro que lo que estamos haciendo es una mediación en el aprendizaje y que la retroalimentación sirve para que el estudiante vaya construyendo su aprendizaje con los andamiajes que nosotros le vamos proporcionando. Entonces, tenemos que ir mirando cómo vamos a realizar ese trabajo. Pero no nos queremos quedar en la teoría nada más, porque seguro ustedes estarán preguntando. Sí, pues hemos hablado del análisis de evidencias y de la retroalimentación, pero eso es algún elemento teórico que sí ayuda, pero no necesariamente es la práctica que uno quiere. Vamos a compartir entonces ahora, con ustedes nuevamente, vamos a compartir, ojo les digo, una de las actividades a las cuales los estudiantes se van conectando. Este es un ejemplo de primaria, emisión radial en castellano, quinto ciclo, del área de personal social, semana 9. Y ahí ustedes tienen en pantalla la guía docente para la programación semanal, que, ojo, están publicadas todas las semanas, están publicadas en el portal web de la estrategia Aprendo en Casa. Y qué encontramos en esa guía? La sesión? El propósito? El propósito, por ejemplo, dice, el propósito de esta sesión es que los estudiantes dialoguen, identifiquen y describan las costumbres y las rutinas que favorecen o afectan la convivencia familiar. Y también encontramos la competencia, convive y participa democráticamente. Y la evidencia, la descripción de la evidencia. Y le dice, escribe tres nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consisten, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. Pero vayamos a recordar lo que ya hemos conversado hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer para analizar una evidencia de aprendizaje? Las acciones tienen que ser, sí o sí, revisar la competencia y qué implica la competencia para el estudiante. Y el nivel de logro de esa competencia. Un segundo elemento es revisar el estándar de aprendizaje en relación a la competencia que estamos trabajando. Colegas, no nos podemos olvidar de esos elementos clave. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo que la competencia nos está pidiendo, de lo que implica la competencia para nosotros y para el estudiante. Y desde ahí, también ayudarnos con un soporte fundamental como es el estándar de aprendizaje. Y por último, buscar la coherencia y relación de la evidencia que nos está pidiendo con las capacidades o capacidades priorizadas de la competencia en esta sesión que le estamos presentando. Veamos ahora un ejemplo de retroalimentación. Y seguimos, ojo, si les quiero decir, por favor, no perdamos de vista esta sesión que hemos escrito hace un momento. No podemos perder de vista esa. Vayamos a ver el ejemplo de retroalimentación. Bueno, seguimos en una emisión radial en castellano, quinto ciclo, personal social, semana nueve. Y ahí está el trabajo de Sheila. Dice ella, para convivir en familia. En mi familia tenemos acuerdos para una mejor convivencia. Estas son saludarnos en las mañanas, ordenar nuestros cuartos, ayudar con la limpieza de la casa, preparar el lugar para escribir mis clases, cuidar y ayudar a mis abuelos. ¿Qué nos estaba pidiendo la descripción de la evidencia? ¿Qué nos pide la descripción de la evidencia? Dice, escribe tres nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consiste, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. ¿Cómo voy a analizar esa evidencia? Ya lo dijimos. Tenemos que tener muy clara la competencia, el estándar, las capacidades que estamos trabajando o la capacidad que estamos trabajando en este caso. Quiero antes de seguir, siempre reflexionar con ustedes que no estamos dando un ejemplo de análisis global de la competencia, porque solo hemos tocado una sesión y no un conjunto de sesiones que seguro se han desarrollado dentro del marco de esa competencia. Pero sí creemos que es importante para que nosotros vayamos comprendiendo cómo vamos a dar la retroalimentación a nuestros estudiantes. Entonces, frente a la evidencia y a las especificidades y a los criterios que la evidencia me está planteando, le vamos a decir, Sheila, en el trabajo presentado has logrado asumir nuevas responsabilidades. Y lo ha precisado ella, y eso está clarísimo, ustedes lo pueden ver en el trabajo, en el punto cuatro, cuando ella dice preparar el lugar para escribir mis clases. Y miren, está identificando ese nuevo escenario de vida que tiene para aprender, porque prepara el lugar para escribir, para trabajar, para estudiar sus clases. Y en el punto cinco dice, cuidar, ayudar a mis abuelos. Seguro que en este aislamiento social ella también es parte y colabora en el cuidado de sus abuelitos. También ha logrado identificar acuerdos que contribuyen a tener una buena convivencia en el hogar. Y eso lo podemos ver en el global de la evidencia, porque ella misma señala, tenemos acuerdos, dice, para una mejor convivencia, saludarse, ordenar los cuartos, ayudar en la limpieza. Entonces, vamos identificando y vamos escribiendo lo que Sheila logró. Pero también nos vamos a dirigir a Sheila, y le decimos, Sheila, para mejorar el trabajo, ¿podrías explicar un poco más en qué consisten esos acuerdos que señalas? Porque ella sí lo dice, sí lo identifica, pero no dice en qué consiste. ¿Cómo haces para realizarlos? ¿Cómo interviene ella? ¿Crees que han ayudado a tener una mejor convivencia en casa? ¿Esos acuerdos a los cuales ella se relaciona? ¿Crees que hay otros acuerdos que ayudarían a tener una buena convivencia en casa? Le vamos planteando entonces a Sheila algunas preguntas que le permitan reflexionar cómo ir mejorando su trabajo, cómo ir ampliando ese trabajo. Colegas, es importante entonces que tengamos en cuenta el proceso que hemos llevado a cabo hasta este momento. Hemos hablado sobre la retroalimentación, la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia de la mediación docente, del rol docente en el proceso del aprendizaje del estudiante en estos entornos a distancia. ¿Tanto en conectividad o sin conectividad? También hemos hablado sobre el recojo de las evidencias y el análisis de la evidencia. Y por último, nos hemos detenido un poco más en la retroalimentación. Y hemos visto con un pequeño ejemplo sobre cómo vamos a retroalimentar a nuestros estudiantes y de qué manera nosotros podemos ir cada vez más y más aportando a construir una identidad docente en ese entorno nuevo en el cual estamos trabajando con los estudiantes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!